¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en un nuevo juego de terror llamado Patrick's Revenge Juego de terror de Bob Esponja, no sé cuál fue el último que subí, pero creo que ha pasado ya un tiempecito, ¿no? Creo que fue el de Bob Esponja, Slugster Pass, ¿no? Ese que aparecía el Bob Esponja poseído rojo Que se hacía gigante y al que había que dispararle y muchas fumaditas de porros Pues esto es otro juego, pero ahora... Quiero que el protagonista vuelva a ser Patricio Pero el protagonista de... protagonista de antagonistas, ¿sabes? De antagonistas Porque ya hemos visto a Patricio, hemos visto a Bob Esponja, a Calamardo y otra vez a Patricio No hacen ninguno del señor cangrejo, ¿eh? No le dan protagonismo Bueno, antes de comenzar, ya sabéis, si os gustan mis vídeos, ¿no? Podéis darle like y suscribiros para apoyar, ¿no? Incluso si queréis apoyar un poquitito más, podéis haceros miembros del canal por un eurillo Así, bien baratito y fresco Estamos aquí en el cruzazo crujiente ¿Quiénes seremos? Ah, somos Bob Esponja, digo, Calamardo Ha sido una noche regular en el cruzazo crujiente Había terminado mi turno y me iba a mi casa Dios, la animación de caminar, mira, mira, mira Obviamente este juego te hace calidad, ¿no? De esos que los ves y ahí dices Esto va a ser un juegazo Espectacular, mira, mira la animación de caminar Que es maravillosa, como me gusta No podía imaginar lo que iba a ocurrir después Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado lo que va a ocurrir después Vale, Calamardo va en coche Pero Calamardo... No me suena haber... No me suena haber visto nunca a Calamardo conduciendo un coche Hostia, mira que he visto yo muchos capítulos de Bob Esponja Pero ahora mismo lo estoy pensando No se me... No se me suena a ningún capítulo en el que Calamardo fuese conduciendo un coche O sea, yo lo he visto ir en bici Lo he visto ir caminando Pero en coche ¿Os suena a vosotros a un capítulo en el que haya ido en coche? Ahora estoy rayada, de verdad, ¿eh? Joder, mira que yo he visto muchos capítulos Pero ahora ni una, ni una se me ocurre Eh, vuelvo a casa ¿Por qué? ¿Por qué está la línea esa, tío? Me da eso como que pone I come back home Pero no es I come back home, no es Vuelvo a casa Supondré Creo que he perdido las llaves de mi casa Mejor las encuentro I find house key Bueno, no, es fine, sí, es que... ¿Por qué estás rayada? Que encuentre las llaves de mi casa ¿Me las se deja en el coche? ¿Puedo aprentar? Bien ¿Me las se deja en el coche las llaves o qué? ¿Cómo pierdes las llaves? Hostia, qué miedo me daría a mí perder las llaves Pero si está cruzando... Está cruzando y cruzando aquí al lado O sea, ¿puedo ir caminando a él? Mejor no, aquí ¿O sí? No, 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 no No creo que esté las llaves ahí, ¿no? Puede ser que sí, eh Puede ser que me las haya dejado en el trabajo Está aquí en nuestra casa y pim pam ¿Te imaginas que cruzando su cruzante de verdad estuviese tan cerca? Había capítulos en los que sí que estaba tan cerca ¿Por qué hay un autobús aquí? Hay un autobús aquí Por la cara Aparcado ¿Qué demonios hacen mis llaves aquí? Yo qué sé, man Yo qué sé Yo qué sé qué puñetas hacen tus llaves aquí Y lo tendré que saber yo Me hace gracia que se escuche oleaje Cuando... Estamos dentro del propio mar ¿Qué oleaje vamos a escuchar? ¿Por qué no voy a casa? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Por qué viene Patricio corriendo hacia nosotros? ¿Patricio? ¿Por qué no entramos en casa? O sea, tenemos la llave ¿Por qué simplemente no entramos en casa o algo? Patricio, ¿por qué vienes a por mí? Yo creo que esto debería ser una cinemática O algo en la que Patricio nos captura Pero el creador no ha sido capaz de hacerlo Puede ser, eh Míralo ¿Cómo viene? Mira cómo viene Patricio Como... Como... Voy a partirte las rodillas, calamardo Voy a partirte las rodillas Ahí viene, eh Ahí viene, ahí viene No puedo entrar en casa, eh Yo creo que me tengo que dejar pillar por... Ahí está, míralo ¿Por qué se ve una alarma? ¿Es Patricio el que la desprende? Sí, es Patricio Pero ese Patricio va por ahí con una alarma Bueno, venga, va, pillanos Wow Calidad extra Venga, va Esto es la casa de Bob Esponja, ¿no? Míralo No puedo moverme ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Man Ah, que ahora el SIS ya no es para correr al SIS Es para quedarse quieto Le voy al SIS porque estaba intentando correr Y yo, ¿por qué me quedo quieto? Un código Un código que no tengo Joder, man Ahí hay algo arriba No sé No tengo linterna, ¿verdad? No Coño ¿Estás bien? Bob Esponja, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Calamardo! Finalmente has llegado Patricio ha perdido la cabeza Y quiere matarnos a todos Y porque a mí me ha dejado libre ¿Y cómo te salvo ahora? No te preocupes La llave está arriba ¿Cómo lo sabes? Ten cuidado Está loco Eh... ¿Y cómo sabes que la llave...? Igual, eh A Bob Esponja la ha cerrado Pero a nosotros no, eh Jeje Fácil Hay una flecha aquí gigante Señalando esto Mira, el pache pirata Eh... Un código 56812 ¿Será para el padlock que había aquí? 56812 Ay, hijo de leal SIS otra vez para intentar correr Pero no se puede correr 56812 Eh... 56812 Enter Nice Pero antes de... Quiero investigar por aquí Por los alrededores, ¿no? No hemos llegado a investigar nada Aquí hay una jaula tirada No, no es una jaula No, no, no Es un... Coño Bill Cypher Pero siendo Bob Esponja ¡Oh! Pero es que nada dice ¡Ey tú! Se va a ir y va a desaparecer misteriosamente ¿Cómo no? Eh... Bill Cypher Bob Esponja, tío Bob Esponja como el Bill Cypher de Gravity Falls No puedo abrir esto No me deja Esto que es un ascensor o algo El... El botón funciona ¡Nope! Vale, creo que a lo mejor tenemos que ir por el sitio Por el que hemos abierto el padlock Para... Para encontrar algo Para... Para activar eso Supondré Es que rabia, no puedes correr Que mía, mía Estoy caminando Le doy al shift y... Ah, me paro No sé, que sigo caminando Sigo haciendo... ¿Veis como se mueve la pantalla? ¿No? Como que estoy caminando Pero no estoy caminando ¡Je! Simplemente... Digo, no estoy avanzando No estoy corriendo No estoy haciendo nada Ah, bueno, que hay un destornillado Vaya Tendría que haber entrado aquí desde el principio Entonces Yo pensaba que esto sería para ir a... Algún otro sitio o algo Pero no Ahí arriba no me he probado a ir tampoco Vamos a ir primero por aquí Para ver que... Hacia dónde vamos Hacia dónde... Que se va A ver ¡Au! Me ha dado en toda la cara ¡Joder! Buenas físicas ¡Oh! No me ha esperado Al menos espérame, hombre ¿Va a Tarka la... Patricio en algún lado? La típica de... De apatrullando, ¿no? Como en ese de... El juego ese que jugamos de... Que eramos arenita Y estábamos por la casa de Bob Esponja Intentando esquivar a Calamardo ¿Sabes que estaba por ahí Si no he encontrado una escrujía? No va a pasar lo mismo aquí Con Patricio Mira Hostia, Gary me sigue Míralo Pobre Gary, ¿no? Ahí encerrado Casi en mesa En mesa de escrutación crujiente Aquí Pim, pam Yo creo que no lo hemos visto aquí Sí, mira, ahí está Hemos visto eso Ahí está el padlock Y aquí están las llaves De la... De la celda Ahí está Muy bien Estos juegos de verdad Oh, vale Ya sé dónde estamos Estos juegos Son un poco... Un poco random, ¿no? Estos juegos de Bob Esponja Hay pocos que sean realmente Especialmente buenos Vamos ¿Cómo libero a Bob Esponja? Ahí está Llamo libero ¿Ahora qué va a ocurrir? Escape épico Muerte y destrucción El calamardo Ahí en modo Modo postura de combate Patricio con los ojos rojos Está también demoniado, ¿no? Pero... Por las caras El mortal Va Vamos a pelear De verdad Eso estaría guapo Calamardo Solo tú puedes salvarnos Va corriendo Épicamente Ojo, ojo, ojo Patricio se la esquiva Patricio se la esquiva Patricio se cae Patricio se cae Patricio muere Pero si no la ha dado Pero Patricio Va a echar caso de sangre Se ha matado Paco Fin Después del secuestro de Bob Esponja Patricio De Bob Esponja y Calamardo Patricio fue sentenciado A 10 años de prisión Desafortunadamente Para él La policía perdió Las llaves de su celda Y ahora se tendrá que quedar Ahí toda la vida Creo que solo funciona así Afortunadamente Juego por FL Game De una idea de FC Música más FreeSound.org 3D Model Más Los créditos de toda la vida Otro 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 juego Hemos jugado chicos Hemos podido disfrutar Otro juego El final El final A ver Ha tenido su gracia Pero hubiese tenido más gracia Que de verdad hubiese sido un combate O sea Ya que pones esa especie de intro De Mortal Kombat Que de El juego hubiese tenido chicha Porque es que No ha tenido chicha ninguno O sea No ha habido elementos Prácticamente de terror Ninguno O sea Si al menos hubiese estado Patricio por ahí Apatrullando Como hacía Calamardo En un otro juego Vale Pero es que Patricio no ha hecho nada Ha hecho Ha aparecido por ahí Una que ha hecho Y ha desaparecido Si al menos hubiésemos peleado A los Mortal Kombat Hubiese tenido gracia ¿Sabes? Así que bueno Esto ha sido todo Ya sabéis Dale like Y suscribiros Para más Un saludo a Ale Adiós Buenas tardes